Y palo, comienzo a hacerlo porque estoy estudiando, comienzo a hacerlo en nuestra lengua nativa. ¡Epa! ¡Atención! Tengo a la, hay poli jape y vaga, ¡Epa! Dajase, deñejar a no, ¡Epa! Niñareta, en de mi pe, ¡Impresionante! ¡Ayúbatebe, arañonte! ¡Impresionante! Nunca pasó esto, ¿eh? ¡Emo a la, ñam de cuerda! ¡Yayko beba, ara, ara! ¡Impresionante! ¡Explota, explota en el futuro! ¡Yayko beba, arañlá! ¡Yayko beba, arañlá! Carlos Baez, Emilio García. Impresionante. Carlos Baez, Emilio García. Carlos Baez, Emilio García. Impresionante esta pareja. ¡Impresionante! 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 ¡Impresionante!